Buenos días, estamos bienvenidas a la séptima sesión de Administración y Gobernación y voy a iniciar con la lista de asistencia para dar inicio a esta comisión. Marielena Léano López, Miguel Padre Lúcio González, presente. Gustavo de César Navarro, Norma y Carmen Orozco, presente. Bertelera Espinoza Martínez, presente. María Concepción Carlos Lucio, aquí estamos. Marielena Léano 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 López, Presidenta. Muy bien. Fuimos presidenta que estamos cinco de los siete integrantes, por lo tanto hay por. Le damos la bienvenida a Lucía Renda López Villalobos, Secretaria General. A la ciudadana Adriana Leónor Solía José Márquez, bienvenida. Jefa de patrimonio municipal, profesora, perdón. Y a Alejandra García González, jefe del personal. Entonces, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Lucía López Villalobos, Secretario General, para que se analice la creación de la coordinación del archivo histórico perteneciente a la Dirección de Arte y Cultura, aprobada en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha del 15 de noviembre de 2018. Punto número cuatro, solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leónor Solía José Márquez, jefe de patrimonio municipal, para que se apruebe el destino de cuatro vehículos oficiales que fueron dados de baja de la Comisaría de Seguridad Pública y Clánsito Municipal, mismos que se encuentran en condiciones aptas para funcionar en alguna otra dependencia. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Quien está a favor de la batería, a favor de levantar su mano. Y damos seguimiento al punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Lucía López Villalobos, para no darle lectura otra vez, le damos a todos los presentes. Gracias, señor Ramón, y muchas gracias a todos. Buenos días. Quiero decir que en el organismo que se aprobó recientemente, que ustedes se vieron a bien a probar, en el área de Arte y Cultura viene alguna, si se fijan, una coordinación de la región, no viene a no funcionar. Viene una coordinación de archivo histórico en Arte y Cultura. Y sin embargo, bueno, es por ley que el archivo municipal corresponde a la Secretaría de Resguardo, por ejemplo, una coordinación. Entonces, no se fue por la idea, exactamente, que se haya generado otra coordinación de archivo histórico, cuando, pues, digo, yo creo que todos sabemos que hay información que en el momento puede ser administrativa o así, administrativa principalmente, pero que en un momento aquí le pasa a ser histórica, por ejemplo, la Secretaría de Resguardo. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo se dividía un archivo histórico en el archivo general que en la ley, ajá, en el archivo municipal, que la ley de 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 la ley? Pero los archivos son de relevancia histórica, social, técnica, científica y cultural. Entonces, la propuesta que en este momento hago es una de dos. Es de que se eliminara la que está en arte y cultura y que pasara, ya por aquí está la coordinación de, que está en, si querés, me da por la manifestatura y ya tuviera un coordinador histórico de la ley 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 de la ley. A eso se me ha parecido más correcto. O sea, como ustedes opinan, pues, es una propuesta. Bueno, no sé si eso lo ha dicho a tu chava, porque lo que ha dicho en el final, y si no, bueno, para que no haya otro relación. De hecho, en el ley de ley le parecía muy correcto la revisión muy adecuada, pues, está fundamentada, pues, en por qué la acción referencia a la secretaria general, en por qué el archivo es municipal e histórico. Entonces, este, él, a lo que le llaman, se apuntó. Pero está mi doctora. A ver, está más un entendido, o sea, a ver, está la coordinación, ¿qué es esta? Ajá, la acción. Ok, y tú estás en... ¿Al final? Al final, ya te dije. Ajá. Aquí dice algo de archivo. Ajá, es lo de la acción del archivo municipal. Entonces, ¿dónde está? ¿Un día había dos? Esa opción se quería, pero esa no existía. La de la archivo municipal existía. ¿Tú te quieres dar nada más con la de archivo, o tú qué sugieres? Yo sugeriría que el archivo puede hacerse una agenda pura y tener una coordinación de archivo histórico y a lo mejor una coordinación de archivo administrativo. Uno y otro, pues, ¿qué? Esa es lo que... No, desaparecer esa y ellos se organizan de la manera que puedan ser la herramienta. Como que archivo... ¿Se presenta el diólogo? ...cual si hay, y archivo histórico termina ahí, está lo todo. Pero el archivo soy yo, o sea, uno. A ver, vamos a ver, para acá, este... Es que yo me sentí con ella a ese señor, como era un presidente de... No, 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 no. ¿Sabes qué, no sé? Yo te sugiero, o sea, porque tú vives, que sí, sí veas cuál es la función y realmente nos digas. A ver, o sea, sí me queda claro, porque yo sí te estoy entendiendo, no sé si mis compañeros, pero... Pero, pues, imagínate, quitamos esto y luego la ponemos acá. Y de aquí, una me fatura y dos coordinaciones es para tomar tu problema. O si no, bueno, desaparecer la vota para que ella se diga así y... Es aquí no tengo problema, porque si no he insistido. Y, bueno, Gonzalo, inclusive en alguna presentación, o sea, aquí está, con todo lo que está trabajando, él dice que está... ¿Quién es Gonzalo? ¿Tú por qué? 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 Ah, ok. El maestro Gonzalo está por implementar el sistema institucional de archivos, en el cual él dice que necesita un resumen de personas que se igual hacen unas nuevas en el organigrama, en el organigrama, yo se voy a tener que poner un coordinador de archivos, un responsable de correspondencia, uno de solicitación, uno del histórico y uno de archivos de sangre. ¿Y el cuarta que se tiene? ¿Onsalo es su coordinador? Ok, es Gonzalo. Ok. Y luego está... Gracias. Este muchacho... Ay... Gonzalo. Gonzalo. Pues tú pones Gonzalo. Sí, Gonzalo. Sí. Y está... Y está Gris. Ok. Está Norma. Sí. Está esta chica... Nicole. ¿Con la que estaba en el Cristo Subina? Ajá. Y está esta otra señora... Hola señora. Hola señora. Hola. Y si no, no nos lo hicieron. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. ¿Cuánto te dice que es mi quita? No. Ah, mi suena. No sé si es mi suena. No sé si es mi suena. Seis. Con otro, no lo hicieras. Ajá. Yo estoy en el cielo. No, no, no. Si se vaya este... Sí, pero... ¿Pueden investigar cuál es la función que está haciendo el señor Romero? Este es el archivo histórico. ¿Y en dónde está? ¿En la Casa de la Cultura? Bueno, yo no sé. ¿Debe ser el museo? ¿Debe ser el museo? Sí. ¿Debe ser el museo? Porque él es el que toda la vida ha muñecado este archivo. No, y de ser nuestro, ojalá, lo que mismo lo andan a decir que se había hecho. Lo que aquí, lo que está diciendo el museo es que, bueno, yo le llevo el museo como oficio, y entonces se puede publicar. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, puede haber como un curso de información. Sí, es imposible separar el museo y por lo administrativo, porque no hace eso. O sea, ahí hay un museo que no dejen de ser el museo de la organización histórica. Sí, claro. No, no. Entonces, yo no sé qué maneja él acá. Esa es la parte de decir, ¿o de estar haciendo el pastor? No, 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 no está por eso. Lo que yo quiero es, sí investigar, ver realmente a los museos, para los museos que quiere estar, y nos vemos a la mano. ¿Qué? ¿Ustedes lo piden? Pues sí, aquí sí. Y ya ven, 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 ya ven. De todas maneras, sí también comentarles e informarles que... Porque yo creo que Pacho te puede llevar perfectamente tanto el archivo histórico como el archivo histórico. Sí, es Pacho, pero lo que estamos manejando por mostrar. Ah, ¿y te van a decir lo mismo? Es que hay que decir, pues, tú hay... Ah, pero es que puede manejar el histórico dentro del archivo general. Ah, bueno. Es esa parte aquí que creo que es que puede ser, porque creo que estamos ubicando, ¿no? Ah, bueno, hay que investigar lo mismo, porque a lo mejor estamos... Sí, pero no podemos hablar, no podemos hablar, no podemos decirlo, no podemos decirlo. Sí, pero sí que es para, como que uno ponga voz y otra, y finalmente el archivo de precios de Secretaría General, yo creo que en base a eso, si él, porque él se lo pueden llevar a casa, si no ocurre, y él va a ir a un tema histórico, yo no tengo ningún problema, yo no lo tendría, es ningún problema. Nada más, es como que la información se tiene, se tiene... Así es, y la identidad pues no es personal que el señor Roqueira, no podemos mostrarle. Ah, ya, 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 luego acá... Sí, claro. No, 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 no sí es un... No, 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 no... Y comentarles, pues, que como dice la ley, que hay una gestión responsable de cualquier manera, de la manera que fue el médico va a implementar esta manera de trabajar, porque es lo que hay que decir, hay que decir sus archivos, claro, de respeto al momento, es un buen trabajo si ustedes hubieran visto se hace un año como esta sala de preguntas de allá del área de la Unidad, de la Lina de Cajas y ahorita ya es una sala como esta donde pueden hacer reuniones y estaban años, años para que se hable acá yo soy de los viernes ahí con ellos si me quería preguntar conmigo no tiene que ir si no me apoyan por el cambio de los puestos que a lo mejor van a generar diferencias de los otros no me importa yo les dejo esa responsabilidad tú de mi solito, tú de mi solito tú de mi trámite y yo creo que si no voy a empezar a trabajar así entonces yo me quedo con la cadena y me decía que es sencillo si, ya podamos saber a la señora Nena para que la reunión nos proclame y ya nos regresaba que investigue es esto, es resto para nosotros dar una toma una decisión yo con lo que nos podemos decir muchas gracias no, está bien a ver yo quiero aprovechar para preguntar si se ha comentado o se ha enterado o se ha enterado del interés que hay de una organización de digitalizar el archivo histórico pues ya está de la parte de digitalización si, ya hay de la parte de los 10 años o sea no, pero digitalizarlo y subirlo en internet o sea como están muchísimos estados y municipios que tú te metes a internet y preguntas entonces precisamente lo que sí lo que quiere implementar es precisamente para hacer todo ese tipo de cosas de hecho a lo mejor usted se refiere por la referencia que hay de los mojones así es pero a mí me platicó que cuando dieron ellos lo que querían en su vida era algo que ya estaba digitalizado más si voy a investigarle si está publicado porque esa parte sí no sé si está publicado en internet que nada eso sí bueno entonces yo sé tiene un costo pues alto el subir a internet pues todo un archivo de un municipio transmisible muchísimo que esto sería desde desde la crítica desde los unis desde los unis que es un padre necesita algo escaler súper para poderlo hacer ellos ellos tienen los aparatos necesarios la gente capacitada y no cobran absolutamente nada y diremos así así ¿por qué hacen los aparatos? porque es un negocio porque después cuando ya lo tienen ellos a nivel de internet las consultas que se hacen de todos lados ellos tienen una cuota por consulta por eso no le cobran a quien le hacen este servicio que cuesta pues siempre mucho dinero no lo cobran porque ellos a nivel mundial tienen consultas ellos cobran aunque la cuota no sea tan grande pero a nivel mundial pues siempre esperan ese dinero entonces yo pienso que valdría la pena que lo retomaran y lo analizaran porque tenemos todas las de acá y nada de perder como acaba de decir Lucía el archivo administrativo al día siguiente es el solo sí es correcto ¿verdad? obvio así es entonces imagínense el resguardo de toda la historia de toda nuestra historia de todos nuestros personajes de todas las las actividades de todo lo que se ha vivido durante tantos años desde que desde que te pares es un municipio o antes entonces imagínense que esté resguardado porque el archivo físico sabemos que existe siempre el riesgo entonces a mí sí me gustaría que lo que la que lo analizaran y yo pienso que no tiene nada de ventajoso ni malo para nosotros puesto que hasta las parroquias católicas han dado su archivo para que para que digitalicen yo creo que va a ser un punto de otro tema igual yo necesito la mejor la mejor mucho más ya los tengo mejor más muchas gracias muchas gracias 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 a todos la mejor 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 muy bien entonces quedamos que el punto número 3 queda pendiente para la siguiente comisión de administración darle sentimiento Y el punto número 4, solicitó con parte de la ciudadana Aléa Bernardo Zulian, a la directora. Sí, muy buenos días a todas. Buenos días. Ya en comisión, también le han hecho un favor de las mujeres que se han hecho un favor durante más de los vehículos. 561, 578, 562 y 563. Y ya está la conveniente... No, perdón. Estos son los que... Son los de suceso. 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 Que ya no se pueden quedar en la policía, porque cumplieron su decisión de ti, pero eran todavía preparados y preparados para asistir a otros vehículos. Entonces, el caso es que estas unidades ya están listas, ya las podemos reasignar. Y pues yo mi sugerencia era que se equiparan primero a las delegaciones, que hay delegaciones que no tienen ningún peligro. Incluso, como por ejemplo, Pegueros, San José de Gracia y Capilla de Lutillas. Exacto. A ver, ¿ya viste a este Gavino? ¿Gavino no trae carro? ¿Gavino no sé que no trae? Entonces, yo creo que vamos primero al Gavino, el de compras. Un Gavino se le tiene que comprar, con la renta de estos carros, le vamos a comprar uno al Gavino. Pero mientras, sí me gustaría, porque si está yendo un camión, estamos pidiendo un prestado, y hay veces que no nos quieren prestar, el pobre muchacho si está yendo un camión. Y no se me hace justo cuando hay cuatro carros, que se van a dejar una delegación que sí la necesitan, pero que ya se esperaron algunos años, que los esperen dos, tres veces. Pero que les compramos, entonces, superen el mejor carro, que puedan dar el cárter, porque el Gavino anda a estar detenido. Sí, ¿a qué cabrón? Son camionetas. 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 No, son frontiers, a ver qué son, ni sale. ¿Son frontiers? Son frontiers, no más que tanto. Ah, tiene que ser seis. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿2014? Sí, vamos a estar afuera. Están afuera. Están afuera. Entonces, ya están realizadas. ¿Una cara de la comunidad? Por ejemplo. ¿Una cara de la comunidad? ¿Una cara de la comunidad? ¿Ustedes decidan? A ver, nada más. ¿Qué hicieron? No, más quería decirles, este es el porazo. Si quiero, de mañana que yo les pida la atención del permiso, para comprar una camioneta para Gavino, me digan que va a quedar una de estas. No. Esta no tiene, no es para... ¿Ustedes decidan? No, por favor, por eso les pongo. Sí, es el temporazo. La camioneta se refiere a Gavino, es porque él la usa, pero realmente la camioneta sería para las cuentas de presidencia por compras. Sí, es el que hace eso, exactamente. Es el que hace todo. Ah, no, no, no hay problema. Yo te preguntaba por qué. Como que no entendí por qué en el inicio. Tengo una duda. ¿Cómo vamos a determinar a cuál generación es prioridad? Yo, por favor, yo a mí, no, yo no sé si a la pilla, si a... Aquí tengo varias y las que suelen. Ajá. Si las pueden, las que las pueden mandar. Son varias y las dificultades. Y nada más comentarles que este tema es una vez la cuarta de comisión, ya no se subió su pregunta. Así es. Porque ya está el acuerdo de la baja y de que el acuerdo de comisión se iba a ver así. Sí. Ya está el acuerdo. El acuerdo fue 131,258 y a los 202. Ese fue el acuerdo. No, Dios mío. Eso es el que te... A mí me piensa que hay una cosa de la colegia. ¿Me dan esa reforma que hay tema? Para la familia de las familias. Sí. Gracias a muchos. Te vamos a hacer entonces y vamos a comprar un grupo. Sí. Pero el que ya tiene... ¿Tiene que ver eso? ¿Tiene que ver eso? Ah, sí. Yo tengo un cargo marido. Qué padre. Yo les he dicho, yo le he dicho yo, y yo también lo sé. ¿Parte mucho? Pero, yo le voy a hacer eso. ¿Ustedes van a hacer a dos, tres peticiones? ¿Ustedes pueden ser el tercero con mayor gestión? O sea, dice mira... Para mí, no, 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 no se le ganen. Pero son cuatro libros, ahorita no va a ser el tercero. Pero en el camino, cuando lo estás creando, se levanta por un lugar posible. Sí, pero sí. De hecho, quiero hacerles la aceleración que solamente no están en la que se han limitado. Hasta ahorita. Pero ya para la profesión, quiero que ya sean asignados para que cuando los vengan, regárselos a la noche. Muchísimas gracias. 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 Pero eso es lo que es que te... Peor. 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 Entonces, ¿qué es la solicitud? Le decía que casi señala que nuevamente hay dos películas ya completamente reivindicadas para llegar a la edad. Se dan. ¿Subir los cuatro películas para que puedan asignados? Sí, en el momento que me digan que ya está impuesto a hacer un desplegado. A ver, por acuerdo, que me digan a la chica que vamos a dar y yo con tu contesto ya empiezo a proceder. El primero es que se acabe, ¿no? Sí. El segundo... ¿No les pasa con mi ciudad? Sí. ¿Y lo que se compró? Sí. ¿Ustedes lo llevan? Para ver qué... Para ver qué... Es que ellos tienen... Tienen muchísimo... Muchísimos. A ver, tiene... ¿Cuántas y todo? Para no tratar de... O sea, que vamos a ver... No tenemos claros porque están claros de baja. Ah, ok. Pero... Sí, lo conoces claros. Sí, lo conoces claros. ¿Todos están en la misma situación? O sea, ¿cuántos en el mundo están? No. ¿Están bien testados? Ya están perfectos pintados incluso de blanco. Ya hay dos pintados de blanco y hay listos para entregarlos. Pues a mí me refiero a que como acá mismo ya hay que entregarse ya, ¿qué número económico es? O también le van a copiar a otro número de lógico. No. Puede ser el mismo número de lógicos. No. ¿Cuáles son las autoridades? Es el mismo, ¿no? Porque el respeto... El respeto... No, no, no. No, 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 no. ¿A pegueros? Yo digo que primero a pegueros, yo creo que pegueros tiene mucho tiempo sin vehículos. Sí, mucho tiempo, y muy desatendido. Sí. Como quieran, es igual. Hay que agregarse lo primero a María y ya está. Bueno, a pegueros pues. Yo creo que... Pegueros, entonces el segundo... Ya eso ya no es verdad. ¿Decero? No, no. Bueno, es que van a ir con las claves. Hay que ver porque el otro otro desplazamiento, ¿verdad? Ha habido desplazas a todos los estados. No. No dejes... No es que ya pagamos los estados. ¿No acabamos de pagar muchos, chicos? No, eso ya. La propia fruta. ¡Ah, sí! Se les sacaron acá. No получается. No se ha hablado. Ellos sacaron en qué. ¿De qué? No, sí, no sé, no sé. No hay a hacerme un saludo de desalto. No, no hay problema. Vamos a ver. Vamos a ponerlo. O sea, que cada vez son niños lo van a hacer más bien a otros. Bueno, perdón. En cuanto a dos impretencias, a ver. que es al depredado público que me dice que se le dice, da una, pues también que se ha off. de agua, que a ese ya le van a portar un vehículo y no se lo llevan. A lo mejor de agua debe ir. ¿Cuál es el punto de vista de la gente? Bueno, la del jurado público, que quede pendiente, la de la misma y la de la jurado. Ok. ¿Más pasará? A la jurada. Ok. Entonces, a lo mejor de agua les parece bien, que se le ha asignado un vehículo y no se le creó. Pero, ¿a usted le va a dar más que hacer las delegaciones? ¿Estás oyendo? Sí, porque no tiene su vehículo. Esa ya tenía incluso asignado uno. Aquí está en el oficio. A ver, no es una, es para Camilo. Es de presencia y compras. Otro es para pegueros, que están listos. Otro, para secuestrarse de gracia. Ambas en el tercero. El cuarto, para el ojo de agua. Y en cuanto Gaby no reciba su camioneta, Miu. 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 Sí. Hay veces que nomás es cuadrado, y hay veces que se se ocupa la camioneta. ¿Hasta cuándo le robaron la camioneta de la misma? ¿Como tres meses? No, no, la primera. Ah, ¿el primero? El primero fue el caso. El primero fue el caso, ¿no? El último, ¿no? Llamándote de Robert Guadalajara, ¿a cuántas personas? La última sí se conoce. Sí. Entonces, si es conveniente una camioneta, ¿por qué? Hay cosas que hay un paro, ¿no? A ver, sí, mira el tatuado. Claro, a mí no va a pasar con los ojos. ¿Todo qué? Los pegueros, ojo de agua, sacas de gracia, y en los océanos también se les van a pasar con los ojos de agua de la gente. Sí, es la vida, ¿no? Ya vi en las filas. Ok, perfecto. Pues eso es todo. ¿Quieres votar? ¿Quieres votar? ¿Quieres votar? ¿Quieres votar? ¿Quieres votar? ¿Quieres votar? No, que la votar, doctor. ¿Pantamos a la quince? ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Entonces, para dar seguimiento con el del día, el punto número cinco son los dos varios, pero que es el punto mayor. ¿Vale? Adelante. Adelante. Con el presupuesto dos mil diecinueve, en el, eran estas administraciones anteriores, hablo con ellos desde el noventa y ocho, fallece un elemento de policía que se llama un elemento desmontable. Al fallecer, fallece en nuevas laborales. Entonces, le otorga, por acuerdo de ayuntamiento, en el noventa y ocho, les voy a mencionar por administraciones. Noventa y ocho, dos mil, se le otorga a la señora Alicia González Cabajal, es la de señor Guzmán, le otorga una... Este es precisamente el punto que traigo a analizar con ustedes. Muy puntual, dice de esta manera. Se autoriza por llegar a la señora Alicia González Cabajal, no es la de Guzmán, esposa de la policía fallecida en el accidente de tránsito, ocurriendo recientemente. Señor Guillermo Guzmán Cabajal, otorgándose una atención profesional con un monto similar al salario que ganaba dicha persona al momento de su merecimiento, para su sostenimiento y el destituidos. Hasta aquí, pues es correcto, fallece en el cumplimiento de su deber, al parecer cayó de la parte de atrás de la mirada. Para la comunicación del apoyo. Dicho, esta administración pasada y fue ese monto similar. Dicho apoyo será retroactivo a la fecha de establecimiento del señor Guzmán Tapio. Entonces, hay un tercero que dice, dicho apoyo deberá otorgarse hasta que la señora Alicia González Carvacal, viuda de Guzmán, reciba el monto del seguro de vida de su esposo o, en su caso, reciba la indemnización en el juicio penal, momento en lo anterior en que deberá realizarse el anterior apoyo. Se autoriza el hogar de la asesoría municipal dicha catedral. Este es como el primer acuerdo que da origen a lo que viene. Cuando yo reviso y me dicen que tengo que meterlo a mi presupuesto, pues para poder solventar necesito de unos acuerdos, reviso los acuerdos a partir del 98 y encuentro que se le siguió apoyando en las administraciones consecutivas, pero es salió con ayudas sociales a personas. No hay un antecedente en la oficina mayor que haya pagado por convención. Y, además, el acuerdo nunca, en lo que yo leí, nunca se reveló o nunca se revisó lo que el mismo acuerdo pide. Nunca se revisó. Realizamos el expediente, solicito el expediente al archivo, y el expediente no tiene nada, solamente tiene los datos personales, es la solicitud de ingreso, la IFE, es... Entonces, a mí me genera curiosidad, y entonces empecé a investigar los acuerdos que fueron siguiendo. La siguiente administración, 2001-2003, ratifica el acuerdo de camino donde se autorizaron apoyos en el 2001-2003, en esa misma administración. Autorizan, pero ayudas. Sí se le siguió pagando en el 2001-2003, pero se le siguió pagando como ayuda. Y dice, apoyo por esposo fallecido, policía Guillermo Guzmán, se autorizó y se turnó a la comisión de revisión de sueldos y salarios, revisión por el tesorero municipal, y se le apoya, pero queda sin apoyo. Aquí aún no era nada de primer acuerdo ni se revisó, solamente acordaron que le iban a apoyar, y le apoyan por 1.050 pesos cada 15 días. En ese momento, si revisamos, esa cosa quedó al 100% de lo que le ganaba en ese momento, ahorita no se está despastadísimo por lo que ganan, nunca se actualiza por eso, en eso le aportaron. Se le siguió apoyando por 2.100 pesos, toda esta administración. Viene de la administración 2004-2006, donde se le siguió, igual, se autoriza a apoyar con la cantidad de 1.050, a elemento por el luto caído de su deber, administración 2007-2009. Se autoriza a seguir apoyando los apoyos económicos a las siguientes personas. Habla de tres personas, y nuestro en la iglesia González. ¿Las otras dos, de hecho, ya no se tiene, yo no recuerdo los tres años que estuve en el área de personalidad, yo no recuerdo que se le saliera cheques para ellas dos, para mí se les sale a trabajar. Sí, actualmente es a la que se les está pagando ese cheque. De hecho, su padre ya no ha salido hasta que no ha planeado la situación. Administración 2007-20012, aquí sí, hablan algo diferente, dice, para seguir apoyando con la pensión, nunca ha salido como pensión, a las viudas, esposas de servidores públicos que fallecieron, mismas que en la computación se mencionan. Habla de tres, dos de ellas ya no se les está pagando, probablemente ya fallecieron, se casaron de nuevo, ya no se les pagan, pero a la iglesia no se les trabajan, pero sigue saliendo con una parte de la presupuestaria que es apoyo, ayudas sociales a personas. Todo este tiempo, ese apoyo ha venido saliendo, las primeras dos administraciones de tesorería, y de manera posterior, se empezó a salir de la parte de la presupuestaria que tiene presidencia para ayudas sociales a personas. Cuando regresamos nosotros, la 2012-2015, ¿qué año se me dio a favor de mí también? Y regresamos 2015-2018 y tampoco ya no se mete a asesor de ayuntamiento. Probablemente, quiero pensar, que con el último ámbito donde dice que ratifica y que se sigue apoyando, se siguió pagando 2012-2015, que es la palabra que hace referencia a todos los pagos que se siguieron dando. Cuando yo me dice que yo tengo que cune, y no digo, porque no es lo que la policía no había creado que se hacer, ¿está presupuestado? Sí. Porque quería estar segura de que si ustedes querían seguir dando un apoyo, en el recurso presupuestado. ¿Ese apoyo? ¿No es la que usted nos va a aplicar que no tenemos cubierto la atención? O sea, a mí lo que yo solicito, y es el apoyo de la comisión, en ese sentido. O sea, si ustedes avisan el presupuesto, si ya tengo, si tengo presupuestado, esa cantidad, que son al año, 40.249.92. ¿Cuánto gasto por mes? 2.700. ¿Cuánto gasto por mes? Sí, por... ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto gasto? El ISR. Del... Del apoyo. Y se detaca, perdón, en el S&P, ¿Cuánto gasto? ¿Ese es el valor de un dinero de todo? No, solamente el apoyo de eso. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto gasto? Son... Sí, así es. Pero mi duda, o sea, nuestra duda como área es, es que nunca se derogó, pero, no hay información donde yo pueda consultar que esto es único que contra el alchim. No tengo... Pues ahora, mandarle la sindicatura a ustedes mismos, ¿qué es lo que vamos a hacer para succionar a los 20 años? ¿Qué se está dando la pensión y no aparece como pensión? Porque el que está pagando, está dando. Sí, se le estamos pagando, pero se le ha dado como ayudas sociales a personas. Sí, pero que no es una ayuda social, que es la pensión. Es lo malo. ¿El problema se tenía? ¿Más, ¿verdad? Sí. ¿Y no tenía seguro de vida? Los seguros de vida precisamente se empezaron a manejar en el 98. Y en el 98, también cuando íbamos a revisar los seguros de vida, realizamos que a raíz de sucesos como ese tipo, inclusive, solamente se les daba el seguro de vida a los que tenían base. y a los policías, y nada más. Ese también es que yo fui la que metí seguros de vida para todo el personal del ayuntamiento. A partir del 98 fue cuando se compisó por primera vez seguro de vida. ¿Por qué no se le dio el seguro de vida? Porque probablemente es lo que queremos que no realizamos nosotros aquí, que el expediente no lo tiene. Yo creo que así se le ha dado. Aquí sí lo venció. Si en la provincia se le revisan. Hasta que recibe el monto del seguro de vida. Exactamente. Sí. Pero yo no tengo como mucha verdad que lo recibió. Actualmente, si a mí no lo tiene. Pues yo creo que no se parece tan difícil irte al archivo en aquel momento, en el 98, ¿cuál fue la institución bancaria que nos reconoció? Por eso. El banco y el F. Ellos tienen que tener papeleos. Ya lo revisé. Es que no es no queda y no tiene. ¿En el banco? ¿En el archivo? No, no, no. Ah, eso es el banco. Haz de cuenta. Alguna institución, no sé, como el Banalés, alguien sería el mismo seguro para que haya un proceso para irnos al 98 en aquel cobre institución o el escenario de charla. La abuela que le pagó en el 99 en el 2000. ¿Y le salga en el 15? Sí. Ajá. Sí, sí. Porque no la creo a la señora en el momento que se haya quedado en paz sin haber recibido el seguro delito. Si se reciban un acuerdo de seguridad o la indemnización en el juicio penal, no tengo que ser el juicio penal si se me muero. Pero igual puedo checar si sindicaturas tienen algunas de esa de la juicio penal. Yo lo consulté porque en su momento que ahorita está aquí como abogado licenciado Durán él estuvo como secretario general en ese momento y él dice que lo que asignaron aquí fue que en ese momento a ella el monto que le asignaron fue al 100% y que en ese momento se quedó un viaje. Pero digo, realmente nosotros no hemos pagado porque yo no tengo la certeza de que realmente la deba seguir recibiendo porque este año no se derogó aunque se le ha seguido dando como ayuda social a esas personas. Que no es lo correcto pero que se lo autorraje como ayuda social a esas personas porque un apoyo que le diste todos esos años. Es uno que a mí no me... no, porque él no puede estipular a en qué tiempo se le va a ir a poder hacer yo solo solamente dice que no es consiguiente por visual o entonces aquí nos tenemos que hacer ¿la qué edad tiene la señora? ¿La señora actualmente está enferma? ¿Tiene sus hijos o está enferma? ¿Está enferma? No, 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 no no es por la picada sino que no puede hay que por la cara hay que sufrir a decir ¿Quién te vale de una edad por la presión? Porque ahí ¿Alguien se pone en vivo? No hemos creado la presión. Más bien hay que decir la sindicatura de qué manera nos puede apriar legalmente para que sí estipule que el señor asociado realmente es por la presión. La visión es promocional. Pero ahorita sí pero el tiempo o sea el medio total pero todavía tiene que hacer un año así si se le dio el aquí es un poco de un caso que se le dio primero que le dio aquí por eso se le dio de vida ¿eh? Por eso sí pero el seguro de vida es aparte si se le dio eso no tiene que representar o sea que es que la condicionante fue el seguro de vida se le da el seguro de vida y se le da tensión ¿sí? ¿sí? ¿no es que estaba bien joven? Sí de hecho cayó el... ¿qué haces el señor? ¿un 30? ¿aí dice que tenía 27? tenía 29 cuando ingresó él nació en el 69 ahí es en el 98 50 años hubiera apenas 60 años ¿no es? ¿por recién entrado se murió? Sí 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 ¿no inventes? ¿por qué te digo? Más limpio para morir ¿sabes? ¿sabes? Sí nació en el 69 que funciona en el 98 ¿sí? ¿tú a ver? lo que dice N a la más si hay que determinar cómo que nos diera la sindicatura cómo podemos hacer eso para que ya quede que la entiendes por las pensiones que ustedes y se dan para evitar los que tengan un problema de la vida que no pongan la señora no sabe que o sea pero lo legal lo legal es legal es correcto lo legal es legal si yo quede que se lo diga tú de su visión no, pero no ¿sí? 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 ¿verdad? si ya si se le entregó en aquel momento su 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 no, no su que yo creo que sí que yo creo que sí se le ha dado el empleo si estaba si estaba pero como estaba casi recién interesado yo tengo la duda de que haya tenido más y que porque en el 98 parecía lo que encontré pero no había dado yo estoy sí porque creo que por eso está la condición de que lo reciba o se vaya a la condición penal sí pero no encontré nada de que me hizo final sí pero yo no lo veo tan difícil aquí tiene que haber un historial del 98 quienes estaban asegurados quienes estaban en masa como lo que decía Ortaología vámonos al archivo municipal al archivo histórico a lo mejor que están ahí los papeles otros los dejaron no hay nada nosotros no hay nada entonces nomás decirnos ¿quién tiene el 98 el seguro de vida de la policía y el policía con qué aseguradora con qué aseguradora y ellos tienen que tener ahí el personal asegurado y ya vemos por sí que no yo recuerdo de qué manera vamos a hacer si de momento las señoras se han suspendido el apoyo ahora si no si ¿qué vamos a hacer? si no tiene si no se tiene el seguro de vida sino ¿cómo vamos a seguir apoyando? pero antes se lo están viendo con datos médicos y todo sí esos sí los tienen hasta la dependencia y no había manera como de modificar que antes se les estaba viendo todo si se están atendiendo los servicios médicos pero antes de abrir la boca hay que pensar en toda la gente que tenemos de casa no, no 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 de pensar o sea hay que pensar en aumentar pero no más es ahí si por mil pesos al mismo si bueno pero ahorita se les pone que ya el más chico tiene que tener mínimo 20 años su hijo más chico tiene un hijo parece ser mínimo de 20 a 200 años que señor lo hicimos lo hicimos y se volvió a casarnos desde cuando ya no se pasa si en un momento que ellos se llegan en casa ya no se les retira la noche por eso no se les va a poner un momento pero por muy chico que esté tiene que tener 21 o 22 años por muy chico voy a dejar en asuntos varios como pues el tema de pago de pensión del general ya que tiene desde el 98 recibiendo un apoyo por el beneficio del esposo del elemento de seguridad pública y cumplimiento de sus deberes pero ya nada más dejamos otra vez dejamos el sistema pendiente para que puedan hacer para que pueda ser la implicación y definir si se tiene el mismo opción es lo que le sigo sosteniendo el apoyo y le hemos entregado yo creo que no yo creo que no de alguna manera o pues se lo vamos a dar yo tengo la partida como lejos sociales nos sigo entregando como lejos ya lo que tenemos ya es como de nosotros de la intervista para nosotros en cualquier cosa legal pero ella como lo va a seguir ¿de acuerdo? muchas gracias 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 todos y todos con el y siempre con el muy bien entonces para el sentimiento sería el punto número 6 que es la altura ¿qué es la altura? bueno siendo las 9.51 minutos damos la altura de la con la convención de luchas de gobierno y gobernador gracias gracias